Música Vamos a mamar, cuarto lejano, con la alegría este corrido Quiero conocer a fondo, la tierra donde he nacido Por las grandes bellezas, de los que más me querido La retera de Celaya, que me lleva donde quiera Música Veneres al miedo, hoy llegar a salvar tierra Con el virgen y mujeres, que la morirá Música Fiesta del arco de mayo, muchos van a festejar Vente a pie y a caballo, al cerro de Culiacán Queriendo ser panorama, victoria de Portazán Queriendo ser panorama, victoria de Portazán Queriendo ser panorama, victoria de Portazán Queriendo ser panorama, victoria de Portazán